En esta época estival, los vehículos camperizados tienen cada día más aceptación. Ford, consciente de ello, presenta la nueva generación de la Nugget Camper Van, un vehículo con el que dan ganas de salir a la carretera y disfrutar. En el último trimestre del año, la firma china o moda desembarcará en el mercado español con el C5, un SUV muy equipado y que tiene una muy buena pinta. Nuestro equipo de probadores ha tenido mucho trabajo esta semana, ya que han testado el nuevo Volkswagen ID.4 y el Lexus RX 500h. Os van a sorprender.